Alpaca Nosotros vivimos de aquí en Pichabás y alpaca antes era llama, oveja, vaca, cabra. Ahora tengo alpaca nomás. Con esa alpaca vestimos las comidas, compran, venden. Recuperación de la puna en los antes peruanos para la sostenibilidad de la producción alpaquera. La puna peruana en Huancabelica, sobre los 4.000 metros de altura, es un ambiente árido y de escasos recursos para la actividad agrícola. La crianza de alpacas se ha constituido en una fuente importante de ingresos económicos a través de la comercialización de la carne, fibras y artesanías. El 90% de las familias de esa comunidad dependen directamente de la actividad alpaquera como fuente de ingreso. Eso le sitúa a todas las familias en una situación de vulnerabilidad muy alta, no solo a temas climáticos, sino también a cambios en el mercado. La cadena de valor de la alpaca depende de la disponibilidad y calidad de los pastizales y bofedales naturales de la puna. Estos se deterioran por la excesiva carga animal que impide una buena regeneración y por la falta de agua debido al retroceso de los glaciares. Dentro de la cadena de valor de la alpaca, el primer eslabón es la alimentación, es el pastizal. Si ese primer eslabón no aseguramos, prácticamente toda la producción, toda la cadena de valor de la alpaca no va a funcionar. Los pastizales y bofedales en el distrito de Pilpichaca, en Huancabelica, se encuentran en mal estado. Cada vez hay menos pasto palatable, por esto también son menos las alpacas que pueden ser sostenidas en estos sistemas. El pastizal no solamente es el alimento de las alpacas, sino que también contribuye a proteger el suelo de la erosión, permite que el agua se infiltre, manteniendo la humedad. Es también hábitat de diversas especies de flora, de fauna y además tiene la capacidad de almacenar grandes cantidades de carbono. Desde hace varios años, la comunidad de Pilpichaca, junto con instituciones locales y nacionales, impulsa buenas prácticas de manejo de pastizales para su recuperación y el mantenimiento de su función de regulación hídrica. En este marco, con apoyo técnico de Condesan y el programa Agua Andes, del Centro de Competencias del Agua, se construyó un plan de manejo comunitario para una gestión concertada y más organizada de los recursos naturales de la comunidad en beneficio de sus pobladores. El plan de manejo comunitario de Pilpichaca apunta a gestionar de manera organizada los pastizales, manejando de forma integral los recursos naturales. Esto es a través de acuerdos comunitarios, adopción de buenas prácticas y evaluación de la adopción de estas prácticas. También hay un componente en el plan que promueve el mejoramiento de la calidad del lato ganadero y por último el fortalecimiento organizativo de las asociaciones para promover que agreguen valor a los productos de alpaquería. El proceso participativo es un aspecto importante, le da legitimidad, porque ellos van a decir, sí pues yo estuve en la reunión, yo propuse, y ellos saben que una vez que se lanza una idea es de todos, del conjunto, se democratiza el proceso. Este documento lo hemos hecho todos y eso es bueno en un proceso participativo. El trabajo colaborativo impulsado por el proyecto EcoAndes en Huancabelica ha permitido la apropiación de los procesos por parte de los actores locales. Así, el plan de manejo ha sido oficializado por la Municipalidad de Pilpichaca con una ordenanza municipal. La ordenanza para el distrito es como una ley, no es una resolución. Una resolución puede disolverse de un año, dos años. Esta ordenanza va a perdurar en el tiempo. Entonces, eso va a garantizar la sostenibilidad, le digo, de ese comité. La adecuación de cochas es una práctica ancestral de cosecha de agua recomendada en el plan de manejo. Son reservorios que aprovechan las depresiones naturales del suelo. Las cochas contribuyen al mantenimiento de la humedad en el sistema y permiten el riego de los pastizales aledaños durante la época seca. Con apoyo de Condesán, a través del proyecto EcoAndes, la Municipalidad de Pilpichaca implementó esta infraestructura en áreas de pastoreo en conjunto con las comunidades. Se ha hecho con siembra y cosecha de agua para tener este riego de exparción para nuestro ganado. La comunidad ha participado de repente en juntar piedras y arcilla. Y lo que es Condesán, trajo lo que es cemento con trabajo, con mano de obra y de repente con otros materiales. Bueno, para poder tener nuestras aguas de lo que es para nuestros animales. Y a lo menos ya ahorita ya hay siquiera agua, no de tiempo de sequía. Además de la construcción de cochas, Condesán capacitó a las comunidades en otras técnicas de manejo de pastizales complementarias, como la clausura de áreas degradadas, pastoreo rotativo y construcción de zanjas de infiltración, entre otras. Las prácticas impulsadas han sido recogidas en una guía didáctica y son promovidas por actores de la región en otras zonas alpaqueras del Perú. Hubo mucha acogida en las capacitaciones porque, si bien es cierto, estas técnicas son ancestrales, digamos, son prácticas que existen, que se vienen dando desde hace mucho tiempo, pero que en la actualidad no están siendo aplicadas. Entonces, un poco la labor de Condesán era, sobre todo, refrescar, traer otra vez a la mesa de opciones técnicas que la gente conoce, que la gente solía aplicar antiguamente. Las condiciones de vida en Huancabelica limitan los medios de subsistencia de sus habitantes, que encuentran en la producción alpaquera una alternativa. Tras cinco años de ejecución, Condesán y sus socios locales han aportado directamente para la recuperación y buen manejo de estos ecosistemas, de manera que provean agua y alimento suficiente a las alpacas, de las que dependen las comunidades. Con ello, se contrarresta su vulnerabilidad ante los cambios ambientales globales y se abren oportunidades para un mayor desarrollo productivo. Gracias por ver el video.